saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión nos encontramos nuevamente donde nos encontramos cuéntenos que ya se me olvidó aquí es el riel verdad bueno vamos al cementerio ok bueno vamos a visitar a doña pollito está bien así vamos vamos a darnos un baño de sol me vienen preguntando si quiero la sombrilla pero ahorita está rico el sol para disfrutarlo se siente agradable no quema mucho la verdad no siento que tiene mucho por la brisita que hay verdad qué bonita está aquella casita en lo alto mire por ahí pasa aquí los terrenos son así pero esto le da más elegancia a las casitas una casa en alto se ve bien elegante verdad la brisa tiene la brisa si agradable pero cuando hay viento no tanto si es verdad al parecer como que el palo de almendras ha dado así se ve verdad bueno aquí estamos ya por llegar donde doña pollito nos comentaba hermana blanquita fuera de cámaras que el esposo de ella ha estado ingresado o está ingresado ya no van a contar que se nos puso mal así le han contado a usted verdad sí que está ingresado pero ellos saben lo mejor sí correr yo tirando lo que es por aquí está bueno adiós la bendiga cómo está aquí estamos muy bien lo mismo lo mismo lo mismo no ha ido a pasar consulta no no he ido y su esposito cómo está ahí está en el hospital que le pasó se puso grave del dolor que tenía ay no y qué les han dicho allá está en en el rosales o en san rafael a ok ahí está en observación a en observación no tiene le están haciendo exámenes pero ya el dolor ya se le calmo hay gracias a dios sí desde el lunes está ya vale toda la semana toda la semana sí ya tiene cinco días bueno cuatro días sí desde el lunes hoy es jueves ajá cuatro días sí ya no le dicen todavía cuando le darán el alta no fíjense no lo han dicho todavía no para que usted se siente para enfocarla mejor porque así ya gusta que le contó fíjese que me estaba contando una alguien me estaba contando que vive por aquí que me había dicho que él estaba ingresado solo que a mí me habían dicho que era como dos semanas que estaba ingresado pero no dicen ustedes que sólo son cuatro días no pues no el lunes estuvo ah pues va para dos semanas ya ah pues no pues no no había dado mala información sí sí y yo también y yo también pero ya aclaramos miren ya miren entonces ya va para las dos semanas para dos semanas para estar internado entonces y que les han dicho que va a este para mejor no supuestamente sí de ellos mismos porque los exámenes que le han hecho como es del hígado usted es hija de ella sí ah ok ah bueno entonces él tiene así en el hígado como una chibolita tiene varias pequeñas chiquitas ah no le dijeron que es ricoso de verdad sí que allí en el hospital no hay oncólogo se van a mandar para el hospital de lunes y él por la edad sí porque tiene ochenta años ochenta tiene sí y está bien delgadito sí está en aquel día lo vimos ay lo pobrecito porque lo que él come se alimentan las chibolitas de eso qué barbaridad entonces si un trago de agua se toma con eso él se llena pero ya casi no come fíjese que venimos de visitar otra persona que también está con cáncer de hígado y a ella le han conseguido un medicamento tal vez a través de ella podrían ustedes conseguirlo este son unas botellitas que dice que es justo para eso hasta para cirrosis y todo eso y bueno tal vez eso le ayudará a él con el hígado bien vamos a ver qué ha visto sí porque ahí está estaba la emergencia ahí en las plantas de abajo ajá la observación pero ya lo subieron en la quinta planta ah ya ya lo subieron y para Rosales no les han dicho cuándo lo van a pasar no, no nos han dicho nada porque lo iba a revisar un cirujano ah ok iba a llegar a evaluarlo ajá y como él por la edad decía a mí me está mucho aquí ah vale entonces le dijeron que por medio de una camarita me van a meter aquí ah un CEPRE quizás sí un CEPRE le van a hacer quizás sí entonces ahí estamos estamos ahí a ver qué noticia sí usted vive con ellos está al pendiente de ellos sí qué bueno sí mis hermanas van a veces pues yo a verlo a verlo ¿cómo es su nombre? usted Oli García ¿Oli? sí me dicen Oli pero me dicen ah ok bueno niña Oli primero Dios que se recupere pronto su padre ¿verdad? es bien complicado tener un familiar ingresado en un hospital sí estar viajando y esperando noticias todos los días ¿verdad? un día va uno otro día va dos y así solo usted por su problema de salud tampoco puede ah yo no puedo yo no puedo aunque quiera sí me imagino yo quisiera ir pero no puedo sí tiene razón bien difícil así sí pues tenía la información correcta hermana Blanquita ¿verdad? sí bien lamentable que los dos estén mal de salud sí sí es cierto como cansada ajá se veía cansada se veía que estaba malito de salud también sí ¿y los pies se le inflamaban también parece? ¿a quiénes se le inflamaban? a ella a ella ah ok ajá él ese día estaba con dolor siempre ajá ay no pobrecito él se comía así agachando sí pobrecito él comía pero poquitito ay no me decía comer así poquitito ajá pero al rato él ya no comía porque decía que le dolía y le la bajó ay no que barbaridad primero ya se siga pronto bueno aquí hermana Blanquita le va a entregar un sobrecito si quiere se viene para acá usted para entregar el dinero a la par de su mami para que para que lo vea como su mami no puede ver ¿cuánto es? son cuarenta dolares cuarenta dolares bueno esto se los manda don jesús de china bueno lo manda más que todo por su mami verdad que vio el caso de ella esperemos que esto le sirva para que le compren vitaminas va a servir de mucho para los pasajes ¿quiere decir algo hermana Oli? bollito hermana perdón bollito hermana bollito le agradecemos mucho lo que están haciendo por nosotros muy agradecidos estamos y de dios van a tener su recompensa vaya de acuerdo niña Oli si usted le quiere decir algo a don jesús sí que muchas gracias por estar pendiente aquí de mis padres así que le agradecemos mucho y que dios nos cuide y nos dé muchas condiciones de acuerdo saludos para todos bendiciones hasta pronto muchísimas gracias bendiciones gracias 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 gracias